Descubrí la televisión interactiva. Descubrí On Demand. Mr. Woodruff, you've tested positive for HIV. We estimate you have 30 days left. Where are you going? We got good meds out of Mexico. Ganadora de tres premios de la academia. Are you treating these people? They're treating themselves. I ain't selling drugs, I'm selling membership. A veces hace falta un estafador para cambiar el mundo. El Club de los Desahuciados. En Cablevisión On Demand. El Club de los Desahuciados.